Música Muchas gracias Carmen Ahora María José Ramírez, representante de los padres de Lampa, va a dedicarme unas palabras Un fuerte aplauso para María José Buenas tardes a todos Bueno, como bien han dicho Andra, Aitana y Antonio, mi nombre es María José Y soy madre de alumnos del centro y además soy miembro de Lampa Por lo tanto, vengo en su representación también En primer lugar, quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos a participar de Lampa Para entre todos, conseguir colaborar más y mejor con las necesidades del centro Siempre en beneficio de nuestros hijos Esta asociación tiene las puertas abiertas a todas las iniciativas, proyectos o quejas Que nos queráis exponer, os esperamos con los brazos abiertos Y ahora sí comienzo Cuando me atrecieron a hacer este discurso Se me hizo un nudo en el estómago Bueno, ahora estoy temblando Y se me empezaron a acumular las ideas Ideas que voy a intentar transmitir de la forma más breve posible Yo no tuve la suerte de tener unos profesores que me enseñaran a exponer en público Tantas tareas, proyectos, trabajos Que había realizado durante estos cuatro años Son muy afortunados Y aunque algunas veces los trabajos en grupo Os han traído por la calle de amargura Deben analizar y pensar siempre en positivo Porque seguro que algo bueno viene obtuviendo Si no, miradme a mí Muerta de miedo por andar en público Eso nos va a pasar a vosotros Ya lo tenéis muy aprendido Y como de buen nacido ser agradecido Quiero expresar mi agradecimiento a este grupo de profesionales Que han acompañado a nuestros hijos en esta etapa En la que entraron para nosotros los padres tan pequeños Para ellos que mayores somos Y para los profesores otra generación más Para ver crecer, madurar Ayudarles a ampliar conocimientos Y formar parte de su educación Quiero citar a Martín Luther King Que dijo que la función de la educación Es enseñar a pensar intensa y críticamente Formar inteligencia y carácter Es la meta de la verdadera educación Esta cita creo que refleja el saber hacer Este grupo de profesionales de la educación Que en estos cuatro años Han despertado la curiosidad en estos hijos Les han enseñado a pensar Y han formado su inteligencia y carácter O al menos la habían inventado Muchas gracias a todos y a todas Y ahora les toca a ellos A los verdaderamente importantes del día de hoy Los protagonistas de este acto A nuestros graduados y graduadas Voy a dirigirme a vosotros como madre que soy De uno de vosotros Y por qué no me voy a dirigir a vosotros Desde otra perspectiva que no sea el cariño de una madre Existe una definición de himno Escrita por José Saramago Premio Nobel de Literatura Donde dice muy asumidamente Que ser madre o padre Es el mayor acto de coraje Que alguien puede tener Porque es exponerse A todo tipo de dolor Principalmente De la incertidumbre de estar actuando correctamente Y del miedo a perder algo tan amado Los hijos no son más que un preciado préstamo Que solo son nuestros Mientras no puedan valerse por sí mismos Luego les pertenece a la vida Al destino y a sus propias familias Pues bien, creo Que ya nos va tocando Perderos poco a poco E ir dejando que toméis la rienda De vuestras propias vidas Muy a pesar nuestro También quiero felicitar Y daros la enhorabuena por llegar hasta aquí Como también ha dicho Carmen Aquí se cierra una etapa Aquí está otra Más dura Pero nosotros los padres siempre estaremos ahí Para apoyar Porque educar Es tener fe en la persona que se educa Y nadie más que nosotros Vuestros padres Tenemos más fe en nosotros que nadie Mirad El cumplido más sincero Que podemos hacer los padres A nuestros hijos Es demostrarles que confiamos en ellos Dándoles libertad Y creyendo en ellos Por otra parte Deseo Que nunca perdáis la ilusión por aprender Por estudiar No perdáis la curiosidad El conocimiento El saber Os hará libres No dejéis nunca de leer Un buen libro siempre os acompañará Y os ayudará Tenéis tantos medios al alcance Y bueno Dicho esto Valdín me dijo Que nuestros sueños No se pueden volver realidad Si tenemos el coraje de perseguirlos Y eso es lo que os quiero transmitir Perseguid vuestros sueños No dejéis de soñar Vale la pena pelear Con vuestros sueños Vale la pena Equivocarse Y levantarse Así que ahí fuera Tenéis una larga vida Que vivir Con sus éxitos Y sus fracasos Y sus sabores Y sus pensabores Pero no olvidéis No olvidéis nunca De vuestros sueños Con esto quiero decir Que no os mudáis Las profundidades Con que nos atacaste De la vida Levantaos Sonreís Y luchad por vuestros sueños Y recordad Nosotros los padres Siempre Estaremos ahí Dándonos la mano Y apoyándonos en todo Y así termino Que estoy un poco Madre emotiva Y mirad Podéis ser grandes Médicos Científicos Profesionales De todo tipo Biólogos Podéis ser lo que queráis Pero al final Lo que de verdad cuenta Es la grandeza del corazón Hacéis caso a una madre Y no dejes nunca De ser buenas personas Nada más Señoras y señores Una vez más Enhorabuena Muchas gracias Que disfruten del día Que se lo queréis Gracias